La guerra clon empezado ya En las presentaciones Y creo que mi logo también Pero lo que es la imagen del canal Posiblemente la cambie No sé todavía que poner Tengo una imagen predefinida Pero no sé si poner esa o poner otra Ya veré lo que hago Pero el nombre lo más seguro es que lo habré cambiado Y nada Tenemos el primer vistazo A lo que sería el Rocketroid B2 También tenemos el primer vistazo Al Wookie Y también el primer vistazo al Destrooper Pero como ya lo vimos en Lo que sería en el Trader Y en la imagen que nos sacaron el otro día Pues tenemos una imagen entera El primer vistazo La imagen entera Y también el Rocketroid B2 En la cual podemos decir que este droide Va a ser un droide que tendrá Propulsores detrás Será un Jetpack En la cual pues harán la contrapartida Con los Jump Troopers De los clones Así que tienen muy buena pinta La verdad es que están muy chulos Con esa raya así blanca Y con esa lucecita roja Que tiene ahí Que mola un montón También tenemos la imagen del Wookie En la cual pues lo tendremos en Kajig Pues también tiene muy buena pinta Después de la comparación Entre Chewbacca Del anterior Battlefront Y este Wookie Las comparaciones son increíbles O sea Yo lo dije Chewbacca Creo que no estaba planeado Que saliera en el anterior Battlefront Creo que lo hicieron a prisa corriendo Y por eso salió así Pero en este nuevo Battlefront El Wookie Se ve increíble Los pelos Los tiene donde los tiene que tener No tiene los pelos desperdigados Como Chewbacca En el anterior Battlefront La verdad es que está muy chulo Y también tenemos La primera imagen Entera Del Death Trooper Aunque ya lo hemos visto En la película Y lo hemos visto en el trailer Y lo hemos visto en la imagen Pero la verdad es que va a molar Un montón Coger estos refuerzos Que nos van a implementar En Battlefront 2 Así que nada Espero que os haya gustado Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nada más Adiós